A este paro mucho se le acusó de un paro terrorista. Ayer le escuché al señor Mauricio Mulder, secretario general del APRA, hablar que era un paro de Sendero Luminoso, un paro del MRTA. Y la verdad, todo eso ha tenido como objetivo descalificar, ha tenido como objetivo quitarle apoyo de la población, pero la población cada día madura más. Cada día es consciente de que el paro ha tenido objetivos nobles. Ha tenido realmente una plataforma que la gran mayoría de los peruanos apoya. Nosotros hemos demostrado con este paro que no es un paro de terroristas, no es un paro de desestabilizadores, no es un paro chavista, no es un paro financiado por nadie, porque estamos en condiciones de probar los gastos que han ocasionado el paro, que son gastos franciscanos. Y más bien sí tenemos que reconocerle al gobierno algo y agradecerle mucho, la verdad, al gobierno aprista, ¿no? que nos ha hecho propaganda y difusión gratuita. La verdad, presidente Alan García y don Jorge del Castillo, le agradecemos mucho por la propaganda gratuita que ha merecido, aunque no estamos de acuerdo, que esta propaganda se haya pagado pues con la plata del PNUD, ¿no? Hay una campaña infame, por ejemplo, en esto de Montesinos, utilizar la figura de Montesinos, es una campaña infame que desmerece al propio partido aprista. No, no desmerece a nosotros, porque voy a decir así brevemente, dice Montesinos que nunca le hizo un paro o una huelga en su TEP al gobierno de Fujimori. Claro, no le hizo uno, le hizo cualquier cantidad de paros. Y yo recuerdo en la gestión del profesor José Ramos Don Mediano, que le tocó vivir esa época, hicimos cuatro paros juntos, su TEP y Construcción Civil. Y poníamos en la calle no menos de 30 mil trabajadores, maestros y obreros de Construcción Civil, con participación activa de la CGTP. Aparte del paro que ha hecho el SUTEP, por sus propios derechos como SUTEP. Ahora, ¿por qué no se veían mucho las imágenes de los paros en la época del Fujimorigo? ¿Acaso no hemos visto todas las imágenes donde Vladimir Montesinos daba millones de soles a los dueños de los medios de comunicación? ¿Y para qué le daban millones de soles a los medios de comunicación? Justamente para que ignore, tergiverse las grandes marchas, las grandes paralizaciones y las grandes luchas que hacíamos el pueblo peruano, los trabajadores, los maestros, los obreros, contra la dictadura. Y que diga el señor del Castillo y Mulder, que de verdad, eso es verdad, lo que dicen los contesinos es verdad, nunca hicieron paro. Pero si ellos estuvieron con nosotros, nosotros les permitíamos, porque era una lucha contra la dictadura donde todos teníamos que luchar para tirar abajo esa dictadura infame, esa dictadura corrupta, inmoral. Así que... No es cierto lo que dicen ellos. Estuvieron en esos paros de SUTEP, Construcción y CGTP, estuvieron el señor del Castillo y Mauricio Mulder. Si ustedes ven sus archivos correspondientes, van a encontrar que del Castillo, pues, hacía todo lo posible por ponerse junto a nosotros, aladito, abrazadito, de la mano. Eso echa por tierra todas las aseveraciones que ha hecho el APRA y que no lo dignifica, sino todo lo contrario. Un partido que está perdiendo perspectiva, porque ahora ya no es el partido de la justicia social, ya no es el partido del antiimperialismo y el APRA, es el partido de las transnacionales, es el gobierno de los ricos, y es el gobierno que ha reemplazado el antiimperialismo y el APRA por el catecismo del perro del hortelano. Finalmente, manifestar la perspectiva del paro. ¿Cuáles son las perspectivas del paro? Después del 9, ¿qué viene? No viene el 10, ¿no? De julio, donde todo seguirá igual, donde acá no ha pasado nada, este paro fue un fracaso total, el 110% de los trabajadores han trabajado, o sea, mucho más de lo que normalmente han trabajado, todos los trabajadores estatales, con los 15 soles que le han dado, han entrado a trabajar, mucho más de lo que normalmente trabajan. Para nosotros, creemos que no se debe seguir actuando con soberbia. Creo que el gobierno debe hacerse una profunda autocrítica. Gracias.